No, yo no creo que toda madre sea santa, yo creo que es santa si es consciente de que es madre. Jennifer, Amanda y Leticia son tres mujeres comunes y corrientes colombianas, son mujeres que tuvieron sueños y que de pronto fueron dejando escapar esos sueños y los fueron cambiando por decisiones equivocadas que ellas tomaron y que las llevaron a unos destinos y a recorrer unos caminos que las asumieron en el fracaso a las tres. Es Jennifer por ser colombiana, porque los colombianos hemos adoptado una serie de nombres extranjeros es como para darle algo composo a la escasez, gratuitamente se puede tener un nombre. El mundo femenino es un mundo que tiene mucho más obstáculos y en esos obstáculos creo yo que es donde se generan las historias, que es lo que yo busco hacer. Investigo muchísimo, investigo durante meses y finalmente los libros que publico basados en esas investigaciones terminan siendo un 80% ficción y 20% investigación, 20% realidad. Sí convivo con ellas un tiempo antes, mucho tiempo, trato de investigar, de imaginarlas, pero es muy importante para mí el momento de sentarme a escribir porque yo necesito oír las voces de esos personajes, necesito que hablen, pero no estoy comprometido con la veracidad. Y luego, cuando escribís, ¿qué ocurre? Pánico. Siempre estoy buscando una excusa para no escribir, que tengo que ir al banco, que tengo que hacer una vuelta, que tengo que dar una charla, que tengo que contestar unos correos y siempre hago eso antes de escribir y creo que es una excusa para evitar ese momento pavoroso. ¡Gracias!